Ponga mucha atención, un choque amoroso libera moléculas químicas eunforizantes, pero para los psicólogos se trata de una colusión inconsciente. Videografía sobre el flechazo amoroso es lo que vamos a ver a continuación. Para los científicos es biológico, señales visuales, acústicas, olfativas y hormonales. Para los psicólogos, una colusión inconsciente es un flechazo. En instantes las flechas de Cupido no alcanzan el corazón sino el cerebro. En él se activan cuatro zonas, dos en el córtex cerebral, la parte más desarrollada, y otras dos en zonas más primitivas, propicias para el sentimiento de dependencia. Un choque amoroso libera moléculas químicas eunforizantes similares a las que se producen con la toma de cocaína. Se llaman dopamina, oxitocina, adrenalina o incluso vasopresina. Y del flechazo al beso suele no haber más que un pasito. El beso que relaja también libera sustancias químicas. Tres sistemas cerebrales tienen un papel clave en el aparejamiento y la reproducción del homo sapiens. El deseo sexual alimentado por la testosterona, hormona masculina, en hombres y mujeres lleva a buscar múltiples parejas. El amor pasional u obsesivo, concentrado en una persona, probablemente debido a una actividad intensa de la dopamina, estimulante natural, permite a dos personas... Bueno, tenemos más noticias esta noche. El Conservatorio Nacional de Música abre sus puertas al sentimiento y al amor a través de voces privilegiadas que se presentan para ofrecer un concierto muy especial. Nos referimos al Coro Nacional de Guatemala, Patrimonio Cultural de la Nación. Gracias por acompañarnos en este espacio de nuestro programa. Importante es hablar acerca del recorrido que diariamente hacemos para que usted tenga conocimiento del movimiento cultural artístico de nuestra hermosa Guatemala. Y bueno, hoy se encuentra con nosotros la escritora Aziza Musa, quien, con su más reciente publicación, cuenta la herencia de una vida. Aziza, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias por la invitación. Me gustaría mucho hablar acerca de un libanés de San Marcos, la historia de Khalil Musa. Sé que él se merecía un homenaje a su vida y sus esfuerzos. Y también quise aclarar el caso, ¿verdad? Quise contar en detalle todos los eventos que sucedieron después del asesinato de él, el 14 de abril, que lo asesinaron juntamente con mi hermana. Entonces, doy el detalle de todo lo que nosotros tuvimos que vivir del asesinato hasta el día de hoy. ¿Cuál es la mayor promesa en cuanto a ofrecerle a los lectores esta publicación? Sí, fíjese que son dos. Uno, el ejemplo de vida de mi papá, ¿verdad? Un guatemalteco ejemplar. Y el segundo, quise dar a conocer el sistema de justicia en Guatemala, que según yo es inexistente. Y es importantísimo que nosotros reconozcamos que tenemos una voz los guatemaltecos, que podemos y que debemos exigir que el sistema de justicia realmente funcione para sentirnos protegidos y seguros. Para mí, el libro no es solamente el caso de Jalil Musa, sino es el caso de los 15 asesinatos diarios que quedan impunes en Guatemala. No todas las familias tienen la oportunidad de recolectar los datos, de documentarlo y hacer un libro. Entonces, este libro, con amor, es para ellos también. ¿Qué expectativa tras el lanzamiento del libro existe por parte de la escritora? Quisiera que lo leyeran el mayor número de guatemaltecos por eso mismo, porque quiero que toque una fibra en el corazón de los guatemaltecos y que nos recordemos que los guatemaltecos... Guatemala nos pertenece a los guatemaltecos buenos y decentes y que tenemos una voz y que podemos exigir cambios. Marvín Pérez, Renato Martínez, deseando, como siempre, que esté bien. Vamos a publicidad, pero al volver, el segmento que había esperado durante toda la semana. Sí, ya vienen las inolvidables. No se los pierdan. ¡Gracias!